¿Y qué creen? Este día voy a grabar con un carrazo, un carro chingón. ¿Ese es tu coche? Mira, amores, es como el que siempre has querido, está padrísimo, ve. Ay, sí, está súper bonita. Ve, ven, está muy padre. Está bonito, la, sí, 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 está chido, pero pues tú estás más bonita, sin problema. Claro, y se vería más bonita arriba de mi carro. ¿Y qué te puedo decir? Imagínate también arriba de otra cosa. Sí, si me dejas ir con él, ya, te voy a dar lo que tanto es. Es preciosa. No, no lo hagas. Ándale, te doy el chiquito, pero ya. ¡Ey, qué robes! Yo soy Rodolfo Villanueva y bienvenidos a un nuevo video. Video épico, épico, porque estoy en Morelia, Michoacán. Sigo descubriendo interesadas. Ya saben que a mí me encanta descubrir esas interesadas. Y sobre todo aquí en mi Morelia, Michoacán, porque gracias a todas las personas que están viendo este video y a toda la gente de aquí de Morelia que me dijo, Rodolfo, jálate para Morelia para que descubras algunas interesadas. La lengua la trapa. Para que descubras algunas interesadas. Yo dije, ah, pues jalados. Andaba en Tijuana y dije, pues ahora me voy a venir a mi bello Morelia, Michoacán. ¿Y qué creen? Este día voy a grabar con un carrazo. Un carro chingón. Algo bien que me hizo favor de prestar mi amigo Keco Méndez, que por ahí le mando un saludazo. Hace unos días por ahí estuvimos en su evento, en su cumpleaños, que nos la pasamos a todísima madre en el Keco Fest 2022, que llegaron unos carros chingao. Los 100 mejores carros del país. Imagínense, había Lamborghinis, había Porsche, había Ferrari, había su Lotus. Ahorita de aquí atrás, aquí atrás también. Ahorita les voy a enseñar unas tomas para que vean este Lotus, con el cual vamos a descubrir alguna interesada. Yo voy a estar casual, tranquilón, arregladito, buscando. Pero le voy a preguntar a una chica que pase acá así con su pareja y todo eso, que si sabe dónde queda tal ubicación. Entonces, al preguntarle, pues obviamente voy a acercarme así normal y vamos a ver cómo reacciona. Todavía no me voy a acercar con el carro. Pero quiero mostrarles ahorita el carro, el carrazo que voy a utilizar. Miren, esto fue el evento de mi amigo Keco, que por ahí le mando un saludo. Gracias por prestarme su carrazo, su navegota. Vean nomás, vean, algo chingón. No hombre, con este carro sí levantamos unas buenas interesadas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Fíjense por ahí adentro, ahorita les voy a abrir el carro. Vean nada más el interior de este Lotus, qué chingón. Vean nada más. ¿Cuánto creen que vale este carro? ¿Cuánto le calculan que vale este carro? ¿Quién le ativa la cifra o se acerque a la cifra y vaya y me diga en mis comentarios? Le voy a hacer llegar un detalle. Le voy a hacer un detalle. ¿Cómo ven? Hoy más le decimos a nuestro amigo Keco y nos traemos al seguidor que le haya atinado cuánto más o menos vale este Lotus. Y le damos una vuelta y aparte nos traemos aquí en Morelia. Tienen que hacer viral este video para que ese seguidor o suscriptor se pueda venir a dar una vuelta en este Lotus pasadísimo de lanza de mi amigo Keco. Vean nada más. Pero pásame a tu hermana, perro. Ya saben, quien le atine más o menos a la cifra de lo que vale este carro, lo voy a invitar a que se jale aquí a Morelia, Michoacán. No me importa de qué parte sea del país. Me lo voy a traer acá, lo voy a hospedar y lo voy a traer si nuestro amigo Keco jala a que le dé una vuelta en este carro. Y pues va a estar un día conviviendo conmigo y con mi amigo Keco. Yo ya me atreví a decirlo Keco, lo siento, pero yo siento que Keco sí jala porque Keco es bien a toda madre y aparte ese seguidor va a querer subirse a este carrazo deportivo. Quien le atine más o menos a la cifra que anda este carro, ya sabe. Te lo tienes que mandar ahí por DM. Vamos a ver si sí. Y vamos a hacer viral este video, plebes, porque estoy muy emocionado de grabar con este carro porque es otro nivel. O sea, que Suburban, que Mustang, que Camaro, que nada. O sea, es un Lotus, plebes, un Lotus. Piense en este video. Ay, así, en 20, así que. Pues a ver cómo nos va, ¿no? Yo creo que sí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, bro? Disculpe, un favor, muy bien. Oye, fíjate que ando perdido. Acabo de llegar aquí de Tijuana, acabo de llegar de Tijuana y ando buscando la casa de la cultura. ¿La casa de la cultura, bro? Sí, la casa de la cultura. Y me dijeron que era por acá, pero... No. Pues no. No estás con ella. Están medio solo y no... Ya ya va a rato esperando lo que ha pasado. Estás lejísimos. Estás lejísimos. Está como media hora. Tienes que atravesar todo el circuito y está... ¿Media hora? Más o menos, si ubicas el cerro de allá, le das a la vuelta. No, eso está... Pero... ¿Hasta allá? Tan así estamos. Estás súper lejísimos, bro. Sí, sí, está bastante lejos. Y aquí está bien, bien complicada. Es que sí está medio... Pues no, nadie pasaba, pues. Sí, luego tú eres de Tijuana. Bueno, aunque también allá está igual que aquí edad, pero... No, pero pues... Oye, ¿y cómo puedo hacer para llegar para allá o...? ¿Cómo le podría hacer? La verdad, mi combi y yo no llegan... No, es que las combis que pasan por aquí no van para la Casa de la Cultura, la verdad, no. ¿No? O que me prestaran, pues, para cargar el celular porque... Pues no, no traigo igual a hacer una llamada o si me prestiera un saldo. Yo digo que sí, si te pudiéramos por ahí apoyar. Yo digo que sí, ¿no? Sin broncas. Sí, sí. Sí, sí, ajá. Sin broncas, ¿no? Oye, qué padre está tu vestido, ¿eh? Me gusta mucho. Estás muy guapa, ¿eh? Muy bien. Gracias. Sí, bro. ¿Cómo ves? Estaba hermosa, ¿no? Sí, está muy guapa. Oye, ¿y por qué andan caminando o qué? O sea, más fácil poder tomar un Uber, pues un transporte. Oye, pero está muy guapa tu novia, ¿cómo para que la traiga y se sienta con él? Sí, yo digo, pues, ¿no? Gracias. Y semejante hermosura, pues, no se vaya a caer o algo. No, pues yo lo levanto, por eso no te preocupes. Oye, y aprovechando que, pues, si vienes vestido así, ¿no te gustaría salir conmigo? Que fuéramos a... Por allá tengo una junta y después podemos ir por, no sé, un antro más tarde o algo, comer y luego algo. Este, no, vengo con mi novia, o sea, no inventes cómo me dices eso. Estás invitando a los dos, ¿no? Yo supongo. No, la estaba invitando a ella, pues... No, qué pasión, mi rey, no, no. ¿Cómo la...? ¿Cómo traes a tu novia así, pues? Sin carro y semejante hermosura se vaya a caer o algo, pues... Mínimo era para que trajeras un carrito de tres millones o algo. Eso sí, este cáncer. ¿Verdad? Para la hermosa chica que tienes una... Pues es que lo traigo en el cuadro, pues, mi bro, pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué puedo decir? Pero, pues... Sí, o te quejas, preciosa, ¿hay algo, mi amor? No, yo creo que mejor vámonos, ¿no? Y se nos está haciendo un poquito tarde. Sí, brother, es culpa. No, te gustaría que te invitaran a algo y... Pues ya sirve que cargo mi celular y nos vamos. No, ¿cómo crees? ¿Cómo le voy a faltar respeto? O sea, no. ¡Qué oferta! O sea, aprovechando que vienes bien arreglada, ¿no? Pues yo creo que combinan más conmigo que con él. Yo creo que un vestido rojo no combina con algo militar, entonces con algo blanco y así, yo creo que sí combina, ¿no? Me dicen el guiabero del amor, precioso, ¿qué te puedo decir? No, sí se lo hagan. Yo creo que combinan más conmigo, ¿no? No, no. Mira, hasta mis letecitos originales también. No. Este, bro. ¿No o qué? No, men, ya, porfa, ya estuvo, ¿no? Chido, porque sí, ya está cayendo de gracia, men. Gracias. Vamos, ¿no quieres ir a un ratito a comer algo? ¿Vamos a un restaurante o algo? ¿Eso es tu coche? Mira, amores, es como el que siempre has querido. Está padrísimo, ¿ves? Pues sí, sí está locochón. Se puede hacer mi hot wheel, pero... No te usas, güey. Pero, pues, ¿qué te digo? Mira, ¿lo quieres ver? Velo. ¿Qué onda? Ay, sí está súper bonito. Ve, ven, está muy padre. Pues en este te podrías ir conmigo si quieres. Nos podemos ir a comer un cortecito de carne. Más tarde te puedo invitar una buena champán en el antro. Cominas conmigo. Aparte, ¿qué te puedo ofrecer tu novio? Te trae caminando. En primera vez, ¿qué gustos tiene para vestir? En cambio, veme a mí. Zapatito Dolce Gabbana, camisita Armani, rolo Cartier, esclava de oro, collar de oro. Es lo que yo siempre te he dicho, que te debes de arreglar más, pero tú nunca me haces caso. No combinas con él y conmigo sí combinarías más. Y mira, imagínate llegando al antro en este carro. Mínimo tres millones. Traes aquí, mira, un Lotus. Mira, mira, ven, acércate. No creo que ni te alcance para dar las mensualidades del Uber, no mames. Mira, está padrísimo. En tu vida vas a poder comprar uno como estos. Está bonito, este sí está chido. Pero pues tú estás más bonita, sin problemas. Claro, y se vería más bonita arriba de mi carro. ¿Y qué te puedo decir? Imagínate también arriba de otra cosa. Ah, pues ¿qué pasó, bro? También me estás buscando otras cosas que... Mira, yo soy muy respetuoso, pero pues también hay niveles, ¿no? Y hay que aguantar. Exactamente, hay niveles. O sea, una princesa tan hermosa como tú y que ande caminando aquí. Imagínate, se cae. No vas a tener ni siquiera para pagar el hospital o si se fractura una pierna, ¿sabes? O sea, vete cómo te ves. O sea, vela, güey. Escúchame escucharla, no invente de escucharlo. O sea, no, no. Mira, o sea, ve cómo te ves aquí y pásate para el otro lado. ¿No? ¿En qué carro estás? O sea, vienes en Dodge. En Dodge Patas. Es que sí. Se está pegando. Es que sí, amor. La verdad es que sí, sí, sí. O sea... Ay, ay, ay. Sí, ya te había dicho desde hace tiempo que deberías de cambiar tu mentalidad así como de pobre. ¿Qué, pues? ¡Defiéndete, güey! ¿Cómo me dijiste que te llamabas, hermoso? Mi reina. Alexa, mi reina. O sea, ve, güey. O sea, ve. ¿Cómo me veo con ella? O sea, ¿y cómo se ve conmigo, güey? O sea, es más... ¿A poco no? No te agüites. No, ni te abren, Alexa, preciosa, mi amor. No, 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 espérate. No me jales. No, no. Eh, no la más grande. Ay, que no me jales. No me jales. ¿De verdad quieres...? O sea, ¿es en serio lo que me estás haciendo por este coche? ¿Este plástico? O sea, ¿de verdad? O sea, le he puesto el plástico, papi. Mi amor, acuérdate que cuando el hambre entra por la puerta, el amorcito sale por la ventana. Así que... En pocas palabras te dijo, pobre jodido y ya no sé qué más contar. Ya, espérate. O sea, de verdad tú no me puedes dar lo que yo necesito. Y la verdad, tú y yo ya estábamos muy mal desde hace tiempo, pero... ¿Y entonces cómo nos dijiste que te llamas? Para ti, mi amor. Me llamo Rodolfo, pero para ti soy tu amor. Rodo, ¿te puede decir Rodo? ¿Cómo que tal? ¿Cómo que tal? ¿Cómo que tal? Dime corazón, dime mi amor. ¿Este, nos permites un momentito? Sí, claro, dale. Este... ¿Qué pasa? John, John, es que... Es que... ¿Es en serio? Sí. No puede ser. Espérate, mira. Lo que no sabe. Es que nada más déjame ir un ratito. No puedo creer ni siquiera que lo estés pensando, o sea... Es que imagínate llegar en ese carrazo. No. Imagínate, llegar con la zorra de Erika, se muere de la envidia, o sea... No, 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 o sea, de verdad, ¿estás diciendo en serio o estás jugando? Mi amor, por favor, es que solamente va a ser un ratito y ya no pasa nada. Estamos a nada de qué podemos sacar el Uber. ¿Y tú con esto, de verdad? Ay, mi amor, el Uber, el Uber puede esperar, ándale, por favor. ¿Cuál puede esperar? Si lo saqué para que tuviéramos dinero, que cambiáramos de comida, que no tuviéramos frijoles todos los días. Mi amor, yo te amo, pero es que... Mira, mira, es más... Si mi amor no hicieras esto. Te profongo algo, te profongo algo, ¿sí? Mira, si me dejas ir con él, ya te voy a dar lo que tanto quieras. Estás preciosa. No, no lo hagas. Ándale, te doy el chiquito, pero ya. No, 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 no. No, 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 por favor. Sí, es algo que tú sabes que siempre hemos platicado, pero no así, no así, o sea, de verdad no... Es que es lo que tú siempre has querido, pero por favor, ándale, sí. ¿Tuviste que encontrar un pedazo de plástico con un chavito que se siente un mi rey para que realmente me pongas a considerar eso? ¿De verdad? ¿Estás hablando de la gente? Por un ratito, solamente. No, ¿cómo un ratito? Solo es una noche. Si te vas, te quedas, y si quieres una noche, te quedas todas las noches. ¿Es en serio? Obvio. ¿Es en serio? Claro, pues sí. Te va a dar hasta diabetes. Con su dis... ¡Qué amor, güey! Mira, la neta, te saben esto, yo me quiero mejor ir porque si no le voy a romper a su madre a este brother. Y sabes que lo hago, y a mí no me gusta la violencia, yo he hablado contigo porque a ti no te gusta que me pongas al canero. Pero tú tienes la culpa. Siempre haces lo mismo, nada más ves buenos carros y coqueteas. Eso no se debe de hacer y tú lo sabes. Pues entonces, ¿sabes qué? Ya terminamos. Estoy harta de tus celos, estoy harta de ti, estoy harta de todo, estoy harta de esta pobreza. Y estoy harta de andar caminando todo el tiempo contigo. ¿Es en serio? Mira, yo no tengo miedo. No, sí, es en serio. Es en serio, ya. Ya, o sea, se terminó, de verdad, ya no quiero andar contigo. Tantas personas que dejé por ti, de verdad, y tú haciendo ese tipo de cosas por un coche. No, es el coche. ¿Pobre, yo soy el coche? Simplemente. Es la mercancía, ¿sí o no? ¿Mira? Obviamente. No, no puedo que lo, neta. Mira, bro, la neta, no te rompo tu madre. Perdón, soy una persona muy educada. Porque la verdad, ella no lo merece. Y ¿sabes qué? Puedes quedarte con ella. Mira, te voy a decir algo. Disfruta lo que te va a decir. Espérame, te voy a decir algo, espérate, antes de que te vayas. ¿Es en serio que vas a dejar tu relación por un carro? ¿Que por dinero? ¿Que por mí? Obvio. No, pues, ¿qué? Viejo. Con todo respeto. ¿Qué es lo que vas a decir, bro? Espérate, no, no, espérate, espérate. Yo creo que te... Me caíste a toda madre, güey. Y no me voy a llevar a tu novia. Y qué bueno que no es tu novia ya, güey. Porque, a mi parecer, con todo el respeto, es una chava interesada. Oye, pero si tú me dijiste que... Eres una interesada. Eres una interesada. Porque yo no dejaría ir a alguien que amo y que quiero, o con quien estoy, aunque me dé de comer frijoles. Pero sí importa el amor y el cariño y el respeto que le tengas a la persona. Y tú no tuviste cariño, ni respeto, ni la pensaste. Simplemente te fuiste por el carro, te fuiste por lo que yo te quise dar. Viejo, la neta, usted verá si quiere continuar con esta chava. Yo no me la voy a llevar, ni me la iba a llevar. Simplemente los vi pasar y quise hacer esto. Y creo que es una chava bastante interesada. Lo que sí te puedo decir es que si te quieres ir conmigo, nos podemos ir y mejor nos vamos al antes rato. ¿Esto te va a hacer? No, mejor. No, me late. ¡Uy, está mejor! Interesada. La neta, nomás te dejaste llevar por el carro, por la ropa, por mi vestimenta. Y me da un chingo de gusto que le haya hecho abrir los ojos. Ahí está, compa, la neta. ¿Podemos ir a la carnita asada? Sí, ¿no? Sí, no, ahí va a la carnita asada. Claro, acuérdate de quién, la mía. Ay, era tuya, era de tu amigo. No, pues que a todísima madre, güey. Nos vamos ahorita. Cargamos todo el rollo sin broncas. Ya, mi amor, por favor, es en serio. Está bien bonito, ¿verdad? Imagínatela con más chicas, ¿cómo se va a ver? Una arriba de ti y una arriba de mí. ¡Oh, mejor dos, ¿no? Qué interesada eres, eh. Mi amor. Interesada. No, no, mi amor, nada. Ay, son unos estúpidos, par de nacos. Se van a arrepentir los dos. ¿Listos? Adiós. ¡Ay, los odio! Ay, qué bien te veo, ¿no? Ay, casi me rompo la madre, pero vamos a... Estúpidos, se van a arrepentir, malditas idiotas. ¡Uf, los odio! Ay, chocó. Chocó el perrito, los odio. Ay, chocó el perrito. Ay, chocó el perrito. ¡Ay! Gracias por ver el video.